Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Pensando, cuando he subido los 4 gameplays con la skin de Gia, con la nueva skin que ha salido en la tienda que está guapísima, he pensado, claro, no he subido todos los gameplays con todos los estilos de las skins que tengo. Y he recordado que en Deimos subí la skin de este mes del club Fortnite, subí el estilo con la máscara roja y con la máscara verde, pero no el que lleva los brillos y el que tiene como la sangre que se me transparenta por todo el cuerpo. Así que tenéis el gameplay, vamos a darle a jugar con Deimos, con el tercer estilo de Deimos. Claro, sí, el primer estilo es el original, el de la máscara roja, el segundo es el que subí con la máscara verde y este sería el tercero, que es como fluorescente. Vamos a ver cuánto nos deja jugar Epic antes de que nos cierren el vídeo. Pero, ojito, que hoy, si este es el quinto gameplay que subo hoy, de los 4 primeros, 3 se han cerrado. Oye, impresionante. Casi hace pleno. Epic, casi haces pleno. Casi me cierras todos los gameplays de hoy. Solo me falta eso. Mucha gente, bueno, mucha gente, alguien me ha puesto alguna vez en comentarios. ¿Por qué no subes solamente los wins? No, si me puedo hacer, al revés, más que una lista de wins, me puedo hacer una lista de reproducción que se llame craseos. Y ya tendría, pues si he subido 300 vídeos de Fortnite, mínimo 100 son craseos, seguro. Mínimo en 100 partidas, Epic ha decidido que yo ya he jugado bastante y me ha tirado. Claro, yo sé lo que pasa. A ver, no es culpa del PC, ni... no es culpa de optimización. Epic ha visto que ya tengo todas las skins desbloqueadas, las doradas y todo, y ha dicho, oye, que este chaval ya está en nivel 244. No dejarle jugar más, porque, claro, va a estar un mes entero sin que saquemos ya skins ni nada. Pero Epic no sabe que yo juego porque me gusta, no por las skins. A mí me da poco igual los estilos de las skins. Yo juego porque me gusta Fortnite. Igual que me ha dado mucha rabia en otras temporadas, porque tenía otras cosas más importantes que hacer, no poder jugar como me hubiese gustado esta temporada, que me lo he podido permitir. Ojo el pedazo de a la delta, que creo que es la primera vez que utilizo este a la delta. Creo, eh, no lo sé. Igual me equivoco. Igual en algún vídeo habéis visto ya que lo he utilizado. No creo, no me suena. Me recuerda mogollón, muchísimo, al dragón de la historia interminable. Sé que no tiene nada que ver, pero me recuerda. No sé por qué, cuando veo aparecer esta skin, esta skin esta de la delta, me hace recordar al dragón de la historia interminable. Interminable. Que algunos ni sabréis lo que es, algunos me imagino que no lo habréis visto. Hoy tenemos un muy buen... O no, hoy, en esta partida, tenemos un muy buen cofre en esta torre, por cierto. Fijaros si es bueno el cofre, que nos han dado una escopeta que no quiero. Esto es lo que pasa. A ver, te dan un arma muy buena, pero si el arma que te dan no te gusta, pues... Gracias, epic. Me has dado una escopeta que no me gusta. Aunque, a ver, es una escopeta... Siendo sinceros, es con la que jugaba todas las partidas al inicio de temporada. Antes de que la nerfearan, porque era una pasada. Con esta escopeta disparabas al cielo y caían 4 o 5 pollos, hueso, carne... Te caía de todo. Vale, estamos en zona. Vamos a saltar, vamos a lootear lo que podamos por aquí. No sé si hay más gente. Mirad el dragón de la historia interminable, que fuerte me parece esta de la delta. Me la compré con el pack de Deadpool, porque me hizo gracia. Y la verdad es que es graciosa, está guay. Pero es lo que os digo, me recuerda muchísimo a la historia interminable. Never in the story. Ojo, que también llevaba una escopeta como la mía. Sí, pero azul. Macho, llevabas un subfusil. Me podía haber dejado seco en el momento. Con ese subfusil. Lo que pasa es que no lo ha hecho, porque no lo sabía. Me he tomado una mini, me acabo de dar... No te tomes eso, que acabo de dar que aquí hay más minis. Eso es otro clip de Twitch. Cuando he hecho lo de... Eso en Twitch es clip fijo, seguro, asegurado. Eso lo hubiese escuchado cualquiera de los viewers de Twitch y hubiese puesto un clip rápidamente sobre el... Claro, también estoy pensando que si aquí tengo un bidón, ¿por qué no me hago ya mi arcoígneo y lo quemo todo? Antes de que venga nadie y me mate y me quite la diversión de mi vida, que es quemar cosas. Me estoy volviendo pirómano por Fortnite, que lo sepáis. Ahora escucha esto, cualquiera de estas o alguna asociación de estas chungas que están buscando todo el día con quién meterse y cortan Fortnite y lo prohíben en España otra vez, como Goku, como Dragon Ball, que está prohibido en España porque no sé a qué personaje que no piensa mucho, se le ha ocurrido que es una serie no apta para menores. Nada, de eso es lo que nos toca aguantar. Que otro decida lo que podemos o no podemos ver. Cuando luego tienes en las redes sociales 40.000 cuentas. O en las... no, ya no en las redes sociales, sino en series de menores, en series de niños. Tienes cosas muchísimo más graves, bajo mi punto de vista, que lo que se pueda ver en Dragon Ball. Pero nada. A alguna de las personas que mandan por aquí no le gustó Dragon Ball. Y ha decidido que los demás tampoco podemos verlo porque lo ha dicho ella. Y punto, y lo aceptas, y es lo que hay, y lo siento si te gustaba Dragon Ball. Ya no la vas a ver más. Digo, oigo pasos. No, no oigo pasos. Es que he quemado los árboles y están ardiendo, obviamente. Vamos a quemar esa casita entera, sí. Vamos a ver si está el cofre que hay aquí arriba a veces. Sí, sí que está. Mira qué guapo le queda este pico a Deimos, ¿eh? Bueno, no os lo había dicho. Le he puesto el pico de... del Doctor Doom. Y la mochila del Doctor Doom. Porque creo que le pegaba muchísimo. Bueno, ya hemos empezado a incendiar cosas. Ahora vámonos a la... a la zona de los árboles estos caducos, como digo yo. De hoja caduca. Que estos... estos prenden bien. Estos para hacer leña son buenos. Dame... no, no me da un escudo. Jolines, qué manía. Cada vez que reviento algo... Cada vez que reviento un cofre encima de un camión... Cada vez que reviento un camión, mejor dicho... en vez de quedarse el loot encima, como pasaba antes... ahora se queda debajo del camión... y tienes que subirte en el camión y moverlo. Con la pereza que da eso. Aparte que yo no tengo carnet de camión. ¿Pero qué me estás contando? Estuve a puntito de sacármelo. Estuve apuntado a la autoscuela para sacarme el carnet de camión. Pero justo antes de sacármelo... se me ofreció un trabajo. Me lo iba a sacar porque tenía trabajo con... Si me lo hubiese sacado, hubiese tenido trabajo conduciendo un camión. Pero me ofrecieron un trabajo antes... antes de sacarme el carnet... y decidí no sacármelo. Decisiones que tomamos en nuestra vida. Bueno, ya he gastado bastantes flechas, ¿eh? Mirad qué bonito quedan las luces de Navidad. ¡Ojo! ¡Tala árboles! ¡Tala árboles! ¿Esto ya está apagado? Sí. Ya podemos venir a coger nuestro loot. Oye, oye, oye. Que es un fusil más bonito. Llevas, amigo. Me encanta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que te hayas dado cuenta de que el fusil ese que llevas es una caca. Amigos, que estáis viendo este vídeo. El fusil este pesado de... de infantería creo que se llama. No vale para nada. Lo bien que se apunta a los árboles, aunque estés andando. Y lo mal que funciona cuando apuntas a personas. ¿Algo que decir al respecto? Porque como comprenderéis, esto de toda la culpa la tienen los mismos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Es que me quedo solo. Me pongo a tirar flechas y me quedo solo, de verdad. A ver si hacemos carambola. Aquí se prenden todos los árboles. Mirad, 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 mirad cómo mola, mirad cómo mola. Sí que se están prendiendo, por lo menos han prendido un montón de árboles. Esto de aquí no se prende, no pasa nada. Los prendemos nosotros. O sea, sí que están prendidos. Lo que pasa es que por el color o por lo que sea no se ve. Pero se supone que sí que están prendidos. Ahora lo veremos. Sí, sí que están prendidos. Están cayendo todos. Llegaremos allí. ¿Habéis visto la que hemos liado en un momentín? Vale. Necesitamos conseguir... Necesitamos conseguir un botiquín en algún sitio. Que aquí seguramente hayan. Pues no. Ya no nos hace falta el botiquín. ¿Qué os parece? Fue 4 de 5. Se nos han cerrado 4 de 5 partidas. Impresionante lo mal que funciona Fortnite. Nada, Epic. Epic, no, así Epic. Al final Epic es el dueño de Fortnite. Que te den. Es que no puedo más. Es que hoy ya no juego más a Fortnite. Es que me está reventando. Espero que os haya gustado el vídeo. Tío, siento no poder grabar mejor las partidas. Porque Epic no le da la gana de que juegue más de... ¿Habéis visto 12 minutos? Bueno, aunque la última han sido 8. Ha batido récord. Nada, no sé qué le pasa. Ya he mandado tickets, he hecho de todo. Pero no, ni puñetero caso. No quieren que llegues a nivel 250. No quieren. Entonces te fastidian todas las partidas. Espero que os haya gustado lo poquito que hemos podido jugar. Espero que hayáis visto la cantidad de árboles que hemos quemado en un momento. Que ha estado guay. Las kills que hemos hecho con Daimos. Y que os haya gustado lo poquito que he podido jugar. Siento no haber podido terminar la partida. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os reventéis el botón de likes. Que me pongáis una F muy grande en el chat. En el comentario, perdón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!